La Biblioteca Municipal de Ferrol seguirá hasta el 14 de septiembre encuentros para practicar lenguas extranjeras. La actividad se dedicará cada día a un idioma, inglés, francés, alemán, portugués y también italiano. No habrá profesores ni se requerirá un nivel mínimo. El Consejo de Ferrol acogerá hasta el 14 de septiembre en la Biblioteca Municipal de la Plaza de España los encuentros para practicar idiomas. Una iniciativa promovida por la Concejalía de Cultura y que comenzó el pasado 30 de julio. Las conversaciones se desarrollarán en el patio trasero de la biblioteca o en el aula provisional. Cada día está dedicado a un idioma y desde su inicio el inglés y el italiano son los que congregan más participantes. Los lunes es el inglés, lengua que podrán practicar y aprender los asistentes a la sesión, los martes el francés, los miércoles el alemán, el jueves el portugués y el viernes el italiano. Para participar no es necesaria la inscripción previa y se precisa un mínimo de dos personas para que se puedan realizar. La entrada es gratuita y está dirigido para personas interesadas en aprender diferentes idiomas. No habrá profesores ni se exige un nivel mínimo, sino que será el propio grupo el que gestione las sesiones. Y abrimos el capítulo de la comarca para hablar de la Asociación de Vecinos de Sanxiao que celebrará el próximo día 1 de septiembre la fiesta del vecino ofertando un amplio menú con productos gastronómicos como el pulpo a feira. Los vecinos tendrán la oportunidad de apuntarse a actividades como inglés y yoga que podrán realizar durante toda la jornada. La Asociación de Vecinos de Sanxiao celebrará el próximo día 1 de septiembre una nueva edición de la fiesta del vecino. Esta actividad contará con una comida popular a partir de las 2 y media de la tarde en la que se servirá una variedad de productos gastronómicos como el pulpo a feira, jamón cocido, poste, bebida y café. El precio para los socios será de 20 euros y para aquellas personas que visiten esta feria y no pertenezcan a la asociación el coste será de 23 euros. Antes de la 1 del mediodía actuará el grupo Folchiculate para animar al público. Además, esta fiesta contará con hinchables para los niños un sorteo de regalos en la tómbola y una actuación musical al cargo de la Orquesta Lázaro. Por otra parte, los vecinos tendrán la opción de apuntarse a una serie de actividades como son inglés infantil, informática y yoga. La inversión que se ha destinado para la realización de esta fiesta asciende a unos 2.000 euros. Y nos vamos ahora hasta el Concello de Neda ya que esta Villa Real bautizará este sábado el campo municipal con el nombre del exjugador del Real Madrid, Juan González Juanito. El acto contará con representantes de la familia y se celebrará antes de la final del tercer trofeo de Fútbol 11. El Concello de Neda bautizará este sábado el campo municipal con el nombre del exjugador del Real Madrid, Juan González, conocido por Juanito. El acto contará con la presencia de los familiares del deportista y en representación del Real Madrid acudirá al exdefensa merengue Benito Rubiñam. El homenaje se realizará en la tercera edición del trofeo de Fútbol 11 de este municipio, que empieza mañana en el mismo campo. La competición comenzará el viernes y en ella participarán los equipos de Meirás, San Mateo, Perlío y el de Neda. El primer encuentro será a las seis y media de la tarde y el segundo a las ocho y media. El homenaje empezará con el descubrimiento de la placa por parte del alcalde Ignacio Cabezón y a continuación se disputarán los partidos que decidirán cuál es el tercer y cuarto clasificado y a las ocho y media el primer y segundo finalista. Y nos vamos ahora hasta Cedeira porque esta noche actuarán los senadores como plato fuerte de las fiestas patronales de este municipio. Esta mañana se celebraba la tradicional procesión marítima en honor a la Virgen del Mar, patrona de la villa. Esta mañana se ha celebrado el día grande de las fiestas patronales de Cedeira, la procesión marítima en honor a la Virgen del Mar, una tradición que congrega muchísima gente año tras año. Ayer la procesión se realizó por el casco antiguo de la villa. Durante el recorrido, la Virgen estuvo acompañada por la banda municipal de Cedeira. Por la tarde se dio paso al trofeo memorial Miguel López Pérez en el campo municipal del Beco, en el que se enfrentaron el Racing de Ferrol y el Compostela Sociedad Deportivo. Y esta noche la música se convertirá en la protagonista. En la Plaza Sagrado Corazón se celebrará una gran verbena a partir de las 10, amenizada por el grupo Mariachi Domínguez y los senadores. Los primeros tocarán las rancheras más conocidas de México y los segundos harán que el público, tanto niños como mayores, no paren de bailar durante toda la velada. Y dentro de la programación de las fiestas de verano 2012 en Ferrol, esta mañana se presentaba en la Plaza de Amboaje el musical Tributo a los grupos de música más influyentes de los años 80. Al acto asistió el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey y representantes de asociaciones de comerciantes, un sector que se implicará durante los próximos días en estas celebraciones. A pesar de que se esperaba la asistencia de unas mil personas, finalmente medio centenar de vecinos y turistas se acercaron esta mañana a la Plaza de Amboaje durante la presentación de la promoción Vive las fiestas con Coca-Cola, organizada por el Concello de Ferrol, la plataforma Vive Ferrol, que integra a la Asociación Centro Comercial Abierto de la Magdalena, las asociaciones de empresarios de hostelería de Ferrol y Comarca, Aje Ferrol Terra, Echo Catavois y Novo Ferrol. El evento central de esta programación será el musical Un Día Cualquiera, en el que participarán artistas relacionados con la época de los años 80, como Nacho Vega. Precisamente durante esta presentación se contactó con él vía telefónica, aunque un fallo técnico interrumpió la comunicación con el que será uno de los principales protagonistas del evento. Iniciativa de los comerciantes, una iniciativa de los hosteleros, que tienen que tener un protagonismo fundamental en las actividades en las que colabora el Concello. Creo que estamos en momentos en los que tenemos que unir fuerzas, y desde luego creo que Ferrol presenta una cara mucho más amable, una cara mucho más entusiasta, mucho más ilusionada. Acompañando al regidor ferrolano estuvieron el presidente de ACOF, Cristóbal García Nores, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comarca, Julio Martínez, el presidente de la Asociación Novo Ferrol, Francisco Fajardo, y el presidente de Chocatavoix, Aldo Regueira. Y después de obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, el triatleta ferrolano Javier Gómez Noya fue recibido ayer por la tarde en el Concello entre centenares de seguidores. El alcalde José Manuel Rey, acompañado por el resto de la Corporación Municipal, destacó en este acto la importancia que tiene el éxito de Gómez Noya para el deporte base de la ciudad. El triatleta ferrolano Javier Gómez Noya fue recibido ayer en el Concello por centenales de vecinos que aclamaron al flamante subcampeón en esta disciplina de los Juegos Olímpicos de Londres. El joven deportista, que obtuvo hace pocos días la medalla de plata, llegó a la Plaza de Armas, rodeado de seguidores, donde el alcalde José Manuel Rey lo recibió para expresarle sus más sinceras felicitaciones y agradecerle todo su esfuerzo, tesón y espíritu ganador, factores fundamentales que han llevado a Gómez Noya al éxito. Ya en la Casa Consistorial, el triatleta mantuvo un encuentro con los representantes de toda la Corporación Municipal que valoraron muy positivamente el logro de este deportista y lo que significa para Ferrol. El protagonista de la tarde de ayer también tuvo la oportunidad de firmar en el Libro de Honor del Concello y ofrecer la medalla de plata a todos los ciudadanos que se congregaron en la Plaza de Armas. Y nos acercamos ahora hasta el puerto de Ferrol para conocer toda la información sobre la actualidad del tráfico de mercancías. ¡Gracias! 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 Es el momento ahora de conocer la previsión meteorológica para mañana gracias a nuestros compañeros de Meteo Galicia. En la jornada de mañana en Galicia tendremos cielos pocos nublados. Las temperaturas máximas y mínimas se ascenderán. Los vientos soplarán flojos con intervalos moderados en el litoral de Coruña. En Ferrol nos encontraremos con cielos despejados con nubes altas, temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero ascenso. Vientos flojos durante toda la jornada. Y damos paso a continuación a los titulares con las noticias más importantes que han sucedido hoy, jueves 16 de agosto. Se mantienen los plazos para culminar el saneamiento integral de la ría de Ferrol, que será una realidad en diciembre de 2015. La ampliación de la depuradora ubicada en el Concello de Neda supone un paso importante para lograr ese objetivo. Los vecinos de Caranza piden al gobierno local que derrumbe el actual mercado y construya uno nuevo. El deficiente estado de las instalaciones ha provocado el cierre de puestos en los últimos días. El triatleta Javier Gómez Noya fue recibido ayer por centenares de vecinos a los que ofreció su medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos. La corporación municipal recibió al deportista en el Concello, donde tuvo lugar la firma en el libro de honor. Y hasta aquí el repaso a la actualidad informativa de Ferrol y Comarca. Nosotros volvemos mañana a las 9. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!